Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, pues, bienvenidos a un nuevo video, volvemos con zombies y boots, mira para arriba, llévate el susto, ¿ya? Ya, ya me lo he llevado, ya. Hemos jugado, chavales. Es un mapa que de primeras va a parecer fácil, incluso aburrido, y a medida que vas subiendo rondas, esto se complica porque no puedes saltar, ya que el juego te mata. Hola, carabuz, ¿nos podemos venir por aquí? Sí, sí puedes, pero puedes saltar solo a zonas que no consideren un atajo. Bueno, no me lo... Sí, como para abajo, ¿no? Sí, es una cosa extraña, pero si considera que estás atajando, te mata, aunque esté abierto todo, o sea... Ah, no, claro, si está abierto todo, no es un atajo. Claro, ya está, ya se... A mí me da un poco de susto todavía, ¿eh? He muerto por eso, he muerto porque no estaban las puertas abiertas, casi seguro. Como veis, carabuzos acaba de dejar claro que acabamos de jugar el mapa. Lomos palma, además yo entro en un bucle horrible, o sea, agradezco hasta haberlo borrado. Podríamos haberos dejado las primeras impresiones... ¿Cuántos caídos ibas, mamarracho? Oye, yo no voy a abrir tu puerta, ¿eh? Del tirón. Te he abierto aquí la de Quick. Vale. Pues mira, yo me voy a pillar la cuda. A ver. Vale. ¿Ves? Por aquí no he muerto, por ejemplo. Solo tengo una ventana. Solo tengo una ventana. Hola. Pues nada. Vale. Ya empiezan a estar un poquito duros, ¿eh? Pues sí. Un poco sí. Vale, vale. Bien, bien, bien. Que al principio parece como sencillo, que no pasa nada, no sé qué, y de repente pimpa. Pues aquí la tienes. Justo cuando lo has dicho me ha tocado. Que estaba apuñalando sin balas, ¿sabes? ¿Es el crítico momento este en el que te das asco a ti mismo? Hombre, nunca me doy asco a mí mismo, pero bueno. Nunca. Y no pasa nada que cuando te levantas y te miras al espejo dices, hostia, qué asco. No, igual, no sé, tienes que mirártelo. No, no, yo estoy bien, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Que yo creo que estabas hablando por ti, pero... Eres un perro, eres un sabueso. Por dos, por dos, máquina, sabueso. Hombre, pues hay un por dos, igual renta. Pinche caraculo. Bajarme. ¿Y dónde está...? Porque no veo ningún... Tienes que encontrarlo, si no, no lo pienso coger el por dos. Pillaron, pillaron. No, 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 tienes que encontrarlo. ¿Pero cómo lo voy a encontrar? Vale, lo he encontrado. Me gusta. Algo haremos, ¿no? ¿Qué puntos? ¡Oh! Hostia. Oye, nos ha dado la muni cuando debía, en la calavera y por dos cuando debía, joder. Bueno, tampoco te creas tú que le vamos a sacar mucho partido. Yo por lo menos. ¿A qué? A la calavera por dos. Yo veo que tú lo estás pasando bien, pero vamos, yo estoy aquí... Yo me lo estoy pasando. Estoy pasando tetísima. ¿Más muni? Increíble. Yo me estoy pasando tetísima. Y ha abierto como cuatro puertas, ¿eh? Vale, pues hay que seguir subiendo, putes. 1250. Esto va para abajo, pero quizá después vaya para arriba. Vale. Sí, sí, le estoy intentando coger el truco a lo de poder tirarte. Básicamente hay que tener todas las puertas abiertas. Estoy donde el Bowie, ¿eh? ¿Estás donde el Bowie? Sí. David Bowie. David Bowinson. Pero que pronto has llegado, ¿no? No sé. Creo que hemos hecho el camino directo al Bowie. Lo cual juraría que ahora mismo sí que me renta. Hostia, la luz. Hostia, pilotes. Ala, ala. Qué lagazos. Dios, qué horrible. Vale, vale. Vamos mejor, ¿eh? Bueno, habrá que ir viendo. Cabrón. Uf. Ya. Pero riquísimo, ¿eh? Nos está cuidando el mapa. Y tanto. ¡Aaah! Con esos dos. Pues no, la verdad. Me pillo o... Me lo he pillado. Me pillo. Tengo el Bowie, ¿eh? ¿En serio? Sí. Que estamos en la... ¡Apa! Trompetas. ¡Hombre! Cala trompet. Vale, y para no palmar tienes que bajar originalmente, ¿no? A ver, yo no me la jugaba. Pero para bajar o subir tienes que pensar... O sea, tienes que fijarte que todas las puertas estén abiertas de esa zona. Porque como hay alguna cerrada y considere que te estás atajando el mapa, te dice... No, no. No, no, no. Máquina. Para el agua, ¿no? Por ahí no, máquina. Venga. No, no, para el agua, ¿no? No sé de dónde coño sale, pero ha sido muy perturbador. Si hay suerte y sacamos un por dos butes, el Bowie me va a rentar. Es lo más grande. Así que venga. Kabum, por favor, no lo pilles. Es algo que te pido... Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¿Otro qué? Kabum. Ah, no, no. Pues eso, que... O sea, yo no tengo ninguno. Eso te he dicho que si toca Kabum, que no lo pilles. Quedan diez zombies. A ver si nos damos un poco de caña. Eh, pero... A ver, a ti te gustan rollos un poco raros. ¿Cómo que darnos caña? Sí, darnos caña. O sea, poner culo con culo, tijeras de huevo, cosas de esas. Qué puto asco, tío. Tijeras de huevos, o sea. Es que no lo había oído en mi putísima vida. Yo tampoco lo he inventado por la cara. ¿Cómo...? Pero a ver, o sea, yo esto me lo pregunto porque... Soy un... Inútil para estas cosas. Sí. Los... Los... Los homosexuales. Aparte de hacer el amor. Que es la introducción del miembro viril. A ver, ¿a dónde quieres llegar? O sea, harán eso. No lo sé. Hombre, no creo que les dé placer frotarse los huevos. O sea... ¿Y por qué no? Uno con el otro, me refiero. No sé, digo yo. Es gracioso. O sea, no se le... Igual... Yo qué sé. Ni idea. Esto es lo que tiene. No probar las cosas. Cala, vamos a probarlo y salimos de dudas. Sí, hombre, ahora. Ahora nos ponemos. Joder, sería muy extraño, ¿eh? Sería como... O sea... A mí no me... No me gusta. Sería muy... Sería traumático por el hecho de que es algo que no quiero hacer. O sea... Dios. Yo estoy convencido. Convencido. A ver. Que lo han probado, hombre. ¿Por cojones? ¿Lo ha probado quién? Hombre, las mujeres... Las lesbianas... Se frotan el tid y es verdad que tiene su lógica, ¿no? Ah, sí, ellas sí. Pero ellos... Yo creo que ha habido alguno que la ha hecho. Pero ¿y qué placer les va a dar? Si no hay mucha... Si no hay mucha... Ni tal. Tampoco creo que haya mucho roce. Además, como los sables ahí se crucen un poco de mala manera y doblen... Puf. Hostias, eso duele, ¿eh? No sé. Coño, ¿es verdad? Bueno, antes estábamos hablando de mi hijo, ¿te acuerdas? Era un tema bastante curioso. Sí. De hecho, esto ha empeorado, o sea... Ha empeorado muchísimo. Ha empeorado porque es como que... Cuando llevamos un rato grabando, es como que los temas de conversación nos gusta mucho hablar de temas, pero ya cada vez... Es como que el ejemplo hacia tu hijo, como vea este vídeo, ha empeorado mucho. Mucho. Estábamos hablando... Para que no lo sepa, voy a ser padre en breves. No sé tiempo, pero bueno, de aquí a un mes calculo que ya seré papá. Eso está hablando de la educación del hijo, de cómo me gustaría que fuera y ese tipo de cosas. Entonces ha salido el tema escolar, han salido muchos temas interesantes, tío. Ha sido una putada, ¿eh? Sí. Falear el vídeo. Por ejemplo, Poker cree que un niño de 6 años no es malo. No tiene maldad, no es que no sea malo. O sea, claro que hay cosas malas. Yo, por ejemplo, discrepo con él. Por ejemplo. O sea... No, pero yo no he dicho que no pueda ser malo. Yo he dicho que no tiene maldad. O sea, yo de pequeño hacía muchas maldades, pero no lo hacía sabiendo que era una maldad. ¿Me explico? Pero yo con eso discrepo. O sea, pero en plan no como por discutir contigo, sino porque son pensamientos diferentes. Yo sí pienso que hay personas que nacen malas. Entonces, aunque sean niños, son malos. Y ahora la opinión de cada uno es en este estilo, pues que te follen. Ah, es verdad. Ah, no. Tú eres un puto fascista. No, no. Y tú eres un gilipollas. O sea, vamos a ver. ¿Qué piensas diferente a mí? Pues te voy a censurar por no pensar como digo yo. Libertad de expresión. No, no. Tengo libertad de expresión de decirte lo que tienes que pensar. Así que te pienso censurar. Me la voy a pasar por el forro de la polla. Tal cual. Y vemos ahora mismo, chavales, entre lo del coronavirus, el gobierno, que yo no digo ni que sea bueno ni malo, solamente que está siendo muy juzgado. Es obvio. Es el gobierno que hay. Si hubiera otro, sería exactamente igual de juzgado. Esto lo digo para no meterme en politiqueo. Bueno, es que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar del niño? Vale, te voy a ayudar. Ayúdame. Ayúdame a salir de... Espera, te ayudo, te ayudo. Espera, déjame pensar. A ver. No la líes. Vale. Que la gestión del gobierno esté siendo lamentable, porque está siendo lamentable, no quiere decir que otro gobierno lo hubiera hecho mejor. Que a mí me parezca, por ejemplo, lamentable que el PSOE lo esté haciendo como el culo, no quiere decir que yo sea del PP, pero sí que es cierto que como el PSOE es el que está gobernando, yo no soy del PP, por cierto, es a quien le cae la faria. O sea, si estuviese otro, le caería otro, entonces creo que uno tiene derecho a decir que los que están son unos pedazos de psicópatas. Ojo, nadie dice que otros no fuesen psicópatas, simplemente que los que están ya han demostrado que lo son. Sí, pero esto es como ese cajero que está atendiendo en un mercadona y van a robarle si le toca a él. Las decisiones que él tome no serían iguales, a pesar de que pudiera pensar igual que otro cajero. ¿Qué quiere decir? Que les ha tocado el PSOE, llevar esto. Todo lo que se juzgue, para bien o para mal, va a ser para ellos. Entonces, vivimos ahora mismo en una situación, yo no lo voy a decir alto, no soy ni del PP ni del PSOE, eso lo... o sea, ni de izquierdas ni de derechas, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Tengo mis preferencias sobre uno que el otro. Y que probablemente la política te importe tres cojones como para andar diciendo si izquierdas y derechas y si... Bueno, sí que me interesa, pero sobre todo soy respetuoso. O sea, yo no me voy a dar con la gente porque sea de izquierdas o de derechas, para nada. O sea, me han explicado algo mucho más básico en mi casa. Pero sí que es verdad que la gestión que se ha hecho, en primer lugar, se podría haber hecho antes, hablando del tema coronavirus, ¿eh? Sí, sí, sí. Sabiendo lo que se venía. Que ahora mismo, también hay que decir los lados positivos, ahora mismo tenemos una de las... De los principios estipulados, no sé cómo decirlo, tío. Pero vamos, que la cuarentena que se ha realizado es de las mejores que se ha hecho en todo el mundo, lo sabes, ¿no? Bueno, China no nos ha dado buenas palabras, pero sí que es cierto que hay sitios donde se ha hecho mucho peor. Creo que se ha hecho mucho peor. Reino Unido... Reino Unido se ha hecho horrible. Vas a flipar con Reino Unido. Estados Unidos se ha hecho bastante mal. Estamos grabando el vídeo el día 25 de mayo. Trump se la está marcando. Sí, sí, sí. Se la está marcando cuando ya ha dicho... No, no, marcando mal. Mal. O sea, que se la está marcando mal. Día 25, que creo que le dijo ayer 24 por la noche. Yo es que estoy muy al tanto de esto. Económicamente me mola mucho el tema de la bolsa y todo esto y está afectando un cojón. Pero un cojón. Sí. Entonces me interesa bastante. Llegan las rebajas. Sí. Sí, exacto. Me está interesando bastante el tema de Estados Unidos porque... No sé, por la bolsa, por muchas cosas. Y ayer le dije otra vez una frase que dije... Hay que echarle huevos, ¿eh? Porque eso lo dice el presidente de España y lo matan. Te lo digo tal cual, lo matan. Dijo, bueno, el tema del coronavirus... A mí me importa más la economía del país que los contagiados. Y es como... Hostia. Claro, o sea, ese mensaje es peligroso porque... Es muy peligroso. Porque yo sí puedo entender a qué se refiere, pero no respeto esa decisión. O sea, no sé qué le lleva a tomar esa decisión. Según él, claro, es que eso, aunque lo piense, no lo debe decir. Claro, piénsalo, quédatelo para ti, tendrás tus empresas, tus inversiones, tu economía en el país... Yo entiendo lo que ha querido decir, pero no viene a cuento bajo ningún concepto. Él ha querido decir que cree, que eso es su pensamiento, que por el coronavirus la economía se puede ir de tal manera que a pique, si se gestiona mal, que puede morir más gente por la pobreza o por perder su empleo que por el coronavirus. Y no digo que sea acertado pensar o decir eso, no digo que tenga razón. Entiendo que puede pasársele por la cabeza, pero de ahí a decirlo o creerlo de verdad. O sea, bien es cierto que una mala economía puede condicionar que gente lo pase suficientemente mal como para morir. Pero, hostia, esto es un problema... Tenemos una abuela infectada, saliendo que las posibilidades de salvarse pueden ser mínimas o nulas. El escuchar eso de tu presidente es como, estás dando por hecho que prefieres la economía del país que la vida de mi abuela ahora mismo. Claro, las preferencias, o sea, está dando a entender que sus preferencias son unas bastante difusas. Y, hostias... Eso ha sido un gadgetazo en la cara de mucha gente. En plan, bueno, soy tu presidente, pero es que a mí me importa más la economía de mi país. Que, ojo, si va con segundas como tú dices, de... Coño, la economía en un país es muy importante porque como se quede sin medios en general, por económicos, se va la mierda el país a la larga. Que puede ser incluso más grave que el coronavirus. Tía, pero... Pero es que hay que tener cuidado cómo y cuándo dices eso. ¿Cómo subo de aquí? Estoy en la puta luz, tío. Pues, por uno de los caminos, es bajar y subir o algo así. Mira, tienes que acabar donde estoy yo, mira. Visto, visto. Yo necesito titán... Necesito... ¿Te llevo las cuatro, eh? No, yo ninguna. Pues voy a seguir subiendo, ¿te parece? Sí. Aquí está chungo, tío. ¿Funcionará? Pues espero, pero con estas invisibles no, ¿eh? Porque mueres del tirón, o sea, no te salva el chungo. Es muy importante, voz. O sea, no mueres por caída, me refiero. Uy, esto es un círculo. Hola, no vuelvo al... Bueno, del otro, a ver si va a haber quedado algún matiz ahí por limpiar. A mí lo que me toca la polla es... No, pero es que el PP... No, pero es que Vox... No, pero es que Podemos no, pero es que su puta madre hubiese hecho. A ver, no es que hubiese hecho. Es que ahora mismo hay una serie de personas que ya han hecho algo, ya han demostrado una mala gestión y ya han demostrado de qué son capaces. El debate es, ¿estas personas son válidas y lo han hecho con suficiente calidad? No. Estamos diciendo que otros lo hubiesen hecho mejor o no. No lo sabemos. No, estamos juzgando los hechos. No lo sabemos. Los hechos son, están estos y han hecho esto. El, es que este hubiese hecho, es que este es más hijoputa, es que este es más no sé qué, no sirve, porque no están ahí para demostrar si son más hijoputas, menos o que hubiesen hecho. El problema de este momento, y tengo que cortarte, es que todo el mundo que es de extremos, en esta época se lo está gozando. Porque si eres de derechas, vas a criticar a muerte todo lo que está mal hecho. Que ojo, tienes motivos para criticarlo porque se ha hecho mal, pero estás dando ese pie a quejarte porque tú eres de derechas. Que eres de izquierdas, te quejarías de que todo se está haciendo perfecto, que el PP no lo habría hecho exactamente igual de bien y así, así es como funciona. Claro, no, sí, 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 te entiendo. No sé subir otra vez. Sí, te entiendo, pero yo podría poner el ejemplo de la crisis del ébola. O sea, en el sentido de, yo ahora mismo han pasado muchos años y no estoy informado de cómo se hicieron las cosas en ese momento. Pero está claro que en España no murió nadie, nadie. Y se hizo una publicidad y una propaganda por parte del presidente actual, que era que básicamente les estaba tratando casi de asesinos y diciendo que nadie estaba gobernando, que nadie estaba aquí, que íbamos a morir todos. Prácticamente estaban dando a entender. Y no murió nadie en España. Quiero decir, la situación era grave. Joder, en el mundo murieron 11.000 personas, me parece, por el ébola en ese momento. Lo cual quiere decir que un problema había. O sea, unas posibilidades de contagio y de que hubiese una plaga aquí, había. Y hay que recordar que el ébola es un 35% la tasa de mortalidad actualmente en el mundo. Que no es poco. O sea, si lo coges, casi seguro pelechas. ¿A qué voy con esto? ¿Qué sea la edad que sea? No lo sé, no lo sé. No tengo tanta información. Al principio era un 60%, pero me imagino que porque eran países menos desarrollados donde empezó. ¿A qué voy con esto? Lo que no puede ser es que el gobierno actual, después de haber hecho eso, cuando el ébola, no acepte críticas. No es justo. ¿Sabes? Tiene que aceptar críticas. Ellos criticaron, ellos lincharon y ellos mandaron a casa al gobierno en su momento. No digo que tuviesen o no tuviesen razón, pero lo hicieron. Yo creo que eso es un tema tan, tan, tan... Sí, es muy difícil. En plan, cada uno va a tirar palos suyos. Claro, claro. A mí me encantaría que España estuviera unida por el futuro del país. Y no por... Ojalá, ojalá. Es un error. Ojalá en vez de que la futa política fuesen partidos de fútbol, fuese pensar en lo mejor para todos. Ojalá, ojalá. Me gustaría poner algún ejemplo de algún país que tiren por su propio bien. Pero es que, en primer lugar, el ansia por gobernar este país ciega demasiado. Ciega demasiado a los partidos. Eso es así. Eso hace que, en cierto modo, cree ese odio también en la gente. Pero vamos, que los del PP, muy pocos están de acuerdo con lo que está haciendo el PSOE ahora mismo. Y los del PSOE, por lo único que hacen es justificar, pues, eso. Está mal gestionado. Excusas, excusas, excusas y excusas. Pero claro, está mal hecho referente a cómo se podría ha llegado a ver, o sea, a hacer. Está mal hecho respecto a toda la información que tenían y que cualquier persona... Porque es que dicen, no, es que desde Twitter es muy fácil. No, vamos a ver cualquier persona que le interesa el tema. O sea, tú puedes hablar con mi madre y las cosas que yo le decía y las cosas que yo pensaba y tal. Y me lo dice muchos días mi madre. Me dice, joder, es que yo no entiendo. Dice, tú me has dicho exactamente todo lo que ha sucedido con un mes de antelación. Me has dicho, va a pasar esto y esto y esto. Y yo, mamá, digo, es que estaban ahí los datos. Digo, es que han avisado. Es que podías mirarlo en Google. Podías mirar cómo evolucionaba en China. Podías mirar todo. Digo, a mí me sorprende que con toda la información que ellos tienen y yo no, no hayan sido capaces de verlo incluso antes que yo. Y que yo y que muchísima gente en sus casas. O sea... Mira, es que... Que Italia ya nos pilla más tarde. Pero es que no hemos llegado ni tarde. O sea, que a lo de China, por lejanía, por lo que sea, por no fiarse, no hagan caso. Puedo medio entenderlo. Pero que llegue a Europa y aún así tardes más, teniendo el ejemplo en casa... Bueno, Reino Unido también la lió, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Reino Unido para mí ha sido de los que peor lo ha hecho. Lo... A esperar a las puertas. Bueno, en México, ¿te acuerdas? Bueno, igual hablo desde el desconocimiento. Pero yo creo que se hizo hasta una manifestación para darse besos y abrazos. Me quiere sonar algo de lo que dices, pero no voy a hablar de algo de lo que no sé. Yo tampoco, no estoy convencido. Pero... Pues estoy arriba, ¿eh? Es que no consigo subir. Pero es que no entiendo por qué un tuitero medio, un tuitero medio que somos payasos, somos cuatro palurdos, que estamos especulando, podemos informarnos y saber qué coño está pasando. Y el puto gobierno que tiene todos los datos del mundo en sus putas manos no es capaz de prever con eficiencia lo que estaba pasando. Y temas médicos, yo ya ahí no voy a entrar, ¿eh? No, 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 no. No, porque tendríamos que explicar muchas cosas. No, y además sé por otra cosa por la que vas y tendríamos que explicar muchas cosas que hay gente que no quiere entender. Y yo... Mi madre está trabajando, tú lo sabes, ¿no? Sí, 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 lo sé. Paso de entrar en ese debate porque... En resumen, mi madre es médico de urgencia. Mi madre está expuesta, igual que yo sé que mucha gente va a decir, no, es que mi padre tiene una tienda. Es verdad, también se va a exponer mucho. Pero no es lo mismo exponerte a gente que va a comprar, porque más o menos se puede encontrar bien, que exponerte literalmente con gente que se encuentra mal. Sí, con gente que confirmas al 100% que lo tiene. Aunque en España ya... Bueno, puede ser que no lo tenga, pero la posibilidad de que lo tenga es muy alta. Entonces yo el otro día puse un tuit que esto también me jodió. Es la España en la que vivimos, que pongo un tuit de apoyo a los sanitarios. Porque mi madre es sanitaria y me manda fotos de la situación... Y te empiezan a sacar las tuercas, sí. Y te lo juro, dije, que mierda de España, de verdad, que puta mierda de España. Estoy dando ánimos en general, sea que... Sí, te empiezan a decir, no, porque mi abuela también está ayudando, porque no sé quién, agradecenselo a mi puta madre. En vez de un par de comentarios de verdad, leí los primeros 7-8 y dije, mira, borro el tuit. Te lo juro, lo borré, lo borré calabuz. Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y me lo dije, es que me parece lamentable. Yo hablé por mi madre, tío, porque mi madre está expuesta, tiene una edad, está a punto de jubilarse. No sé cómo le puede afectar, pero coño, está expuesta. Lleva toda su puta vida salvando vidas. El tuit era este. Hola, esta es mi madre, lleva toda una vida salvando vidas. Creo que es hora de volverles el favor. Quédate en casa. Mucho ánimo, mamá. Fin. O sea, el segundo tuit, ni generalicé. Dije, no merece ni la pena. Y aún así España, dices... Es que qué mierda de España, tío. Hostia. ¡Hala, qué guapo! Mira dónde está el cagón, mira para arriba. A ver, adiós, qué guay. Así es España, chavales. Es que... ¡Uh! Tengo el final. Yo es que tengo un pensamiento y es el que es. Me da igual el color, me da igual el escudo, me da igual la ideología, me da igual. Pero sí que pienso que las personas que tienen que estar en el gobierno deben ser los mejores preparados para ello de España. Punto. Es indiscutible. Si esas personas llegan al poder... Claro, me estoy tirando por el tobogán, perdona que te corte. Qué guapo. Si esas personas llegan al poder y cometen negligencias, errores suficientemente graves o no están a la altura de su cargo, te vayan a tomar por culo. Mira, yo ya no hablo de meterles en la cárcel. Por negligentes. Hablo de fuera. O sea, que sean conscientes de que no les ha quedado a la altura y dimitan. Fin. No tiene más. No lo van a hacer. ¿Sabes por qué? Ahora mismo es que no va a dimitir nadie, carajo. No, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes cómo pagas tú tus errores? ¿Qué pasa si tú mañana te equivocas en unas cuentas y tardas un tiempo en pagar? ¿Qué pasa si tú mañana cometes un delito o cometes una infracción? ¿Qué pasa si estamos en cuarentena y sales? Dí esa. Sí, por ejemplo... ¿Qué le pasa al presidente si sale? Lo que quiero decir con esto es que ¿qué pasa si tú cometes un error? Que hay una policía, hay un juez, hay una hacienda, hay alguien que te hace pagar por ello. Hay alguien que te dice, no, no, eso está mal y tienes que pagar por ello. ¿Por qué ellos en su cargo siendo negligentes o haciéndolo mal o no estando a la altura, no les despiden? Ya no hablo de meterles en la cárcel, no le hablo de una multa, no hablo de esas cosas, hablo de despedidos. No es tan difícil, no es tan difícil, es no estar a la altura de tu puto trabajo, tu jefe te despide. Ya, pero como no tienen jefe como tal, pues nos toca jodernos. Yo ya te digo que es que esa parte no la entiendo y me da igual, hablo de todos, de todos, de todos en general. O sea, te lo juro que no lo entiendo, es una opinión personal. Coño, lo que me está costando es subir, macho. Y ya te digo, ellos son los que están ahí, ellos son los que les ha tocado decidir y han decidido muy mal. Si hubiesen sido otros, estaría pidiendo la cabeza política de otros. No hay problema, no pasa nada, la estaría pidiendo, pero les ha tocado a ellos. Y solo están mintiendo, 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 mintiendo. Borrando tweets de gente que comparte las barbaridades que han dicho. Esto es verdad. O sea, están borrando tweets de recopilaciones de las barbaridades que han dicho y hecho. Borrando sus propios tweets del 7 y 8M. Bueno, ¿del 7 y 8M? Uf. Que están borrando sus tweets y las pruebas, por cierto. Buzz, por favor. A ver cómo lo resumiréis. Vale, para un latinoamericano, ¿no? Por ejemplo. Sí. Vale, en el 8M, en el mundo, se celebra la manifestación de feminismo. Al margen de estar de acuerdo o en contra con eso, que no entramos en el debate ahora, o de cómo se lleve eso, es algo que está muy politizado, al menos en España. Los políticos le sacan rédito para sacar votos. Al margen de que lo que protesten esté bien o mal, lo usan como rédito político. Hasta aquí voy bien, ¿no? Ya se ha sido siempre, sí. Vale, ¿qué pasa? Que como el PSOE y Podemos son los partidos que en España, más rédito político en positivo, le sacan a esas manifestaciones, han decidido que el 7 y 8 de marzo, con los datos que ya había en España, en China, en Italia y demás, ya no celebrarlo, sino incitar a celebrarlo. Se ha visto a políticos, Carmen Calvo, por poner un nombre de pila, ha llegado a decir que en el 8M a las mujeres les iba la vida. O sea, dando a entender que tienen que ir a la manifestación porque les va la vida en ir a la manifestación. Habiendo una... Habiendo una crisis... De un virus muy contagioso... De un virus posiblemente en ese momento pandémico que después se confirmó. Pero ya se hablaba de que iba a ser una pandemia. Ese fue el problema con lo que mucha gente está en desacuerdo, pero también te digo... Ya había 30 casos, me parece, o 30 casos y una muerte en España. El gobierno y más inconsciente es la gente que salió a la calle, lo siento. No, no, perdón. Me encanta que salgáis a la calle a... Me gustaría corregirte. Inconsciente la gente que salió a la calle, pero más inconsciente el gobierno. Creo que se dice mejor así. Porque la gente realmente le están incitando a salir. Pero tú no conoces la gravedad real del asunto. O sea, la gente no tenía por qué conocer la gravedad real. Y el gobierno sí tenía por qué. Porque les avisó la OMS, tenían datos, tenían pruebas y conocen... Estaban muy recientes. Y conocían mucho más que tú para actuar. Muchos más datos que tú. Fue muy vasto. ¿Qué pasó? Que en España, en esa manifestación hubo 150.000 personas, creo. Sí. Ojo, un inciso. Decimos el 8M porque fue el evento más grande que hubo en ese momento. Hablamos también de Vista Alegre de Vox. Muy mal hecho. Hablamos también de fútbol. Hablamos de baloncesto. Hablamos de eventos multitudinarios. Exacto. Donde se contaba gente, a pesar de que pasaba esto. ¿Qué pasa? Que en las cifras originales de los casos de coronavirus del 8 y 9 de marzo... Están borradas. No sé si sabes que no se recopilaron datos esos días. Eso están diciendo. Si de 30 saltaríamos a 2.000 reales. Como poco. Y luego sumaré los que a los 10 días empezaron a tener los síntomas. Yo te digo que fue una cagada. Ojo. Que no por el partido político ni por lo que se saliera a la calle a luchar. Fue una cagada porque estábamos en un momento crítico. Donde el nivel de contagio iba a ser extremo. Con 150.000 personas. Yo no... Te lo juro. A día de hoy sigo sin entenderlo. ¿Qué mierda está pasando? Y el problema es... El problema es que pasan los días y no han pedido ni una puta disculpa. No han llegado a decir. Eso no se debería haber hecho. De hecho, se han justificado. Y han llegado a dar a entender que lo están haciendo de puta madre. Pero es que si hacen esos carabuzes están perdiendo votos. O sea, nunca vas a escuchar... Más pierden por mentirosos. Nunca vas a escuchar a un gobierno que lleve el mando de España o de cualquier país. El aceptar haber cometido un error. Que perjudique a la salud pública de ese país. Imposible. Sí, pero el problema es que siempre se han dedicado a omitir la verdad. O sea, la técnica política de cualquier partido es omitir la verdad. Pero es que ya estamos mintiendo. O sea, estamos ya en el punto de la mentira. O sea, literalmente mentira. Hay pruebas, se borran tweets. O sea, si tú ahora porque compartes un vídeo, un tweet o algo que demuestre que han sido negligentes, te lo van a borrar. Hostia, me he caído. Te lo van a borrar. O sea... Te has caído por el tobogán. Sí, como se haga muy viral. Sí. Como se haga viral, te lo borran. Las televisiones han borrado en sus redes, en su web, en todo, los contenidos de los días 7 y 8 de marzo. Las burradas que dijeron sobre el virus. Las risas que se echaron a raíz del virus. Es decir, jajaja, esto es una gripecilla y todos preocupados, ja, pringaos. O sea, todas esas cosas que hicieron. Mira, escúchame, cuando se explicó lo de Wuhan, yo he tenido un viaje con Mari a Mallorca. Yo le dije, estoy por cancelarlo, mijo. ¿Por qué? Y le dije, porque esto va a llegar a España. Todos los periódicos, todas las radios, todos los programas de televisión... Decían que no pasaba nada. Pero nada, nos pilla lejos. O sea, no era tan serio. Y te lo juro, Mari me llegó a decir, tú estás obsesionado con lo del virus. Y yo, tú, espérate, cuarentena en España a los dos meses. Literal. Y yo desde el principio con el miedo de, ¿qué va a pasar? Además, Mari embarazada. Bueno, tú no sabes en el plan que estamos ahora mismo, ¿eh? Joder, pues con un cuidado increíble. Con un cuidado increíble. Pero increíble. Sabiendo que pronto o tarde nos vamos a exponer. Porque, vamos, esto en un mes no se ha acabado ni de coña. Mira, eh... Pero otra cosa, en el momento que se haya supuestamente desinfectado completamente el país y que no haya casos nuevos, tú sabes que va a seguir habiendo infectados. Claro. Vale, como España, ¿por qué somos tan subnormales? Venga, chavales, se acabó la cuarentena. Millones de personas a la calle. Millones de personas a los... Vale, ojo, que no digo que no, que los bares también tienen... Se va a abrir poco a poco, ¿eh? Que conste. O sea, la cuarentena nos... Vamos, si no lo hacen así, es para pegarles un puto tiro. Figuradamente. A ver si alguno va a venir ahora y va... No, no estoy amenazando a nadie. Pero es que... Se supone que se va a abrir poco a poco porque no puedes de repente decir venga, vuelve el fútbol, venga, vuelven los bares, venga, vuelve todo. Joder, sería peligrosísimo. Hay que reestructurarlo todo poco a poco. Y no es... Vamos, es una locura. El otro día yo escuché un audio, uno de muchos... No voy a decir ni partido político ni pollas porque es que no viene al cuento. El que pusiste un tuit que también te han vuelto a poner fino, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no voy ahí. Voy... Me pudieron poner fino con motivo porque se decía el nombre del partido político y quizás sobraba. Es solamente la frase. Una persona que tiene cierto renombre en este país dijo que el coronavirus venía con una finalidad muy simple. Acabar con todos los abuelos. Y que si... Sí, la explicación más técnica sería que el coronavirus hace una selección natural porque nos está avisando que no nacen niños y que hay muchos ancianos. Más o menos es lo que trataba de decir. Y yo... Horrible decir eso. Porque en ese tuit es que la gente que también tiene cáncer es por algo natural. O sea, no te implanta el cáncer algo, ¿sabes? Es por natural. ¿Qué quiere decir? Que todos los que tienen cáncer también deberían de morir. Por selección natural. Por ejemplo. O cualquier enfermedad terminal. Me parece una falta bestial a todo el mundo que ha perdido a alguien por cualquier motivo. Una falta de respeto. Una falta de respeto descomunal. Y era de lo que me quejaba. No del partido político, de la persona que lo dijo. A mí me suda la polla el partido político de la persona que lo dijo. Me importa qué hace esa persona con ese mando soltando esas barbaries. Yo tengo abuelas. Tengo padres. Mi novia tiene padres. Todo el mundo tiene padres. Mayores o más jóvenes. ¿Qué pasa? Que porque pasen de 60 años muerte y destrucción o 70. Venga a chuparla, macho. Me parece horrible. Es que horrible. Te lo juro, o sea. Eso lo hice delante mío y es que le digo. ¿Dónde están tus padres? ¿Qué edad tienen tus padres? Dicho de forma burda y lo que dijo de forma burda es. Porque antes he dicho lo técnico. La forma burda. Has explicado bien así el resumen. La forma burda lo que dijo de verdad es. La tierra está haciendo una selección natural. Y como este virus es un mata viejos. Que se jodan y a tener más hijos. Más o menos es lo que ha querido entender. También dijo el virus está evolucionando. Es la segunda evolución que hace. No es evolución la palabra. Pero que había mutado, ¿no? Pero presuntamente han demostrado que todavía no ha mutado. Eso es lo primero. Bueno, pues ella dijo que como ya estaba mutando. Esto era una... Pues es una pista que nos estaba dando al mundo. Para aceptar que esto lo tenía que pasar todo el mundo. Y que no sobreviviera. Era porque no debía sobrevivir, básicamente. Y sobre todo por la edad. Y era como... Dime que no estoy escuchando esto, por favor. O sea, que una persona con tanto renombre suelte esa barbarie. Pon a tus padres. Es por un virus. Échale cojones a ver si muere. Una cosa es que uno tenga que ser realista. Y que uno tenga que ser realista es... Es muy probable que todos en algún momento, incluso asintomático o leve o sin darnos cuenta, lo tengamos. Lo tengamos, sí. Lo tengamos. Una cosa es ser realista. Vale. O sea, bien. Pero otra, teniendo un cargo, siendo alguien con una responsabilidad. Es decir, pese a esto, nos comprometemos a hacer todo lo posible porque las personas delicadas, o que no deban pasarlo, o que sea peligroso que lo pasen, tener todos los medios para que o no lo pasen, o si lo pasan, sobrevivan. O sea, no dar a entender que no, no, hombre, esto es selección natural, chavales. Pues no, no. Como persona con una responsabilidad tienes que intentar todo lo posible porque menos gente sufra. Punto. Pero es que es selección natural, cabaluz. Selección natural. Y sus padres, que esta mujer no tenía 20 años. No, o ella, que tenía 50 y pico, 60. Claro, y sus padres, que tendrán 80. O sea, ¿de verdad tienes la polla a decir eso? Que igual están muertos, no lo sé. Y está ya en plan freestyle, porque claro, como no tiene nada que perder. Pero si tiene padres sería capaz de exponerlos al coronavirus y si no sobrevivan, oye, selección natural. Pero, eh, ni una lágrima, es algo completamente normal. Venga a chuparla, tío. A mí me sacó de quicio. Lo pongo en Twitter en plan, tío, mirad lo que se dice una persona que tiene renombre y la gente defendiéndola. No, es que no hay que echar más leña al fuego. ¿Cómo que no hay que echar más leña al fuego? ¿Quién? ¿Qué subnormal dice esa frase? Es que gilipollas. Tenga razón o no, no es manera de decirlo. Es como lo de Trump, de la economía mucho antes que los infectados. Bien, perfecto, sus motivos tendrá. Pero, hostia. Pero, eh, no sé. Yo ya te digo que lo de Trump... Yo he perdido a su abuela, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Vale, dice... Dile que esa puta de mierda ha dicho eso. Literal. Díselo. Claro. A ver si pone una Sunrise ID y está de acuerdo. No. Y yo no he perdido a nadie, por suerte, espero no perderlo. Que la posibilidad es muy alta. Tengo dos familiares muy mayores. 96 y 98 años. Han vivido lo suyo. Pero, ¿por qué tengo que estar de acuerdo en que si mueren es selección natural? Por un virus que no es nada natural. ¿Estamos locos o qué? Venga. Me indigno, tío. Y la gente defendiéndola. Pero, tío. Me cago en tu puta madre, tío. Estás calentado, ¿eh? Ya te digo, el tema de Trump es algo que yo puedo medio entender, ¿eh? Medio entender que se le pase por la cabeza. Pero, vamos, decirlo y demostrarlo es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. El mensaje entre líneas lleva algo más que lo que dice. Yo puedo entender que es cierto que unos problemas económicos gravísimos pueden acabar con la vida de personas. Pero es que eso es secundario. Ahora mismo hay un problema más grande y es mucho más importante. O sea... La economía, al fin y al cabo, calabuz, vuelve. Suele llegar a su mismo punto. Claro, y que ya tendrá tiempo después de preocuparse de eso. O sea, ahora tiene algo más importante entre manos. A mí me pareció lamentable, te lo juro. Me dio una indignación. Cuando escuché el audio dije, no me lo creo. No me lo puedo creer. Yo lo que... Lo que yo hago un llamamiento es a dejar que todos sean escudos. Que parezca esto Madrid-Barça-Atlético y Sevilla. Sí. Que los partidos políticos no dan de comer a nadie. Bueno, pueden quitarte de comer. Es una forma de hablar. Sí, pero bueno, también dan. Pero, o sea, todos la lían. Todos lo hacen mal. Defenderlos a ultranza o como si fuesen tu equipo de fútbol. Es que no llevan a nada. No llevan a nada hacer eso. Hay que criticar a todos por igual. Todos lo hacen bien y todos lo hacen mal en muchas cosas. Y todos mienten. Butes diciendo el claro ejemplo de que en este vídeo no hemos intentado de ninguna manera influenciar a alguien con su forma de pensar. Solo damos nuestra opinión. Al igual que todo el mundo da la suya. Seguro que muchas de las cosas no estamos en lo cierto, por decirlo. Uy, he palmado. Lo simple. Pues igual no te deja pagar. Terrible, terrible. Tienes... Reviendo, ¿eh? Vale. Uy, esperemos. Yo lo último que quiero decir es, esto no es una competición. Esto no es ver quién lo hace mejor, quién lo hace peor, quién la ha cagado más, quién la ha cagado menos. Solo hay unas personas que han tenido la capacidad de cagarla o no cagarla y la han cagado. Y tenemos derecho a decir que la han cagado. Ya está, sin más. Ya está. O sea, creo que tengo derecho a decir que la han cagado. O sea, fin. Yo espero ahora, que parece que se están tomando las medidas, que aguante. Espero que se compren como se deberían de comprar en general cosas médicas. Y que se saquen de una puta vez de las duanas las cosas que están en duana. Bueno, que España no está bien, chavales. Yo espero en Latinoamérica, que de momento no ha llegado el brote en plan locura. Espero que seáis conscientes de que el salir a la calle muchas veces no es algo obligatorio para vivir. Yo llevo dos semanas encerrado. Yo quince días. El día veinticinco, quince días. Y me jode porque yo no voy a tener la... O sea, tengo la necesidad de salir. Y me jode. Entonces, ya que a mí me jode porque me puedo contagiar, puedo contagiar a los padres de Mari. Que tienen cierta edad, que les puede afectar distinto el coronavirus y un largo, etc. Meditar que esto tiene que ser una unión entre todos. Y que hasta... Estamos hablando ya no solo de política de un país, sino de países. Entre todos se puede. Porque al fin y al cabo, si nos descontagiamos todo. Pero un país sigue quedando contagiado. No hay solución porque van a seguir saliendo gente y entrando allí. Conclusión. Opinar, lo que queráis siempre es dar el respeto. Si hemos estado equivocados en algo. Porque, cara, esto es un tema complicado. Sí, claro, claro. Es un tema complejo. Entonces, que sepáis que no hemos querido influenciar. Es una opinión. No vamos a ponernos de lado de ningún partido político. Ya ha quedado muy claro durante todo el vídeo. Y no es el principal objetivo de eso. Para nada. Jamás voy a influenciar en política a nadie. Pero es verdad que hay una serie de faños. También una serie de virtudes que hay que tomar como referencia. Y sobre todo, seguir llevándolo como lo llevamos. Ya está. Quiero cerrar por aquí, Butes. Bien, bien, bien. Bueno, chicos. Descripción del vídeo. Skinclad. Como siempre, si queréis skins de counter. Tenéis 15% de bonos en el depósito. Desde el link. Los custom maps. El mapa oficial que acabamos de jugar. También lo tenéis por ahí. Y el vídeo de Calabuz que... Está guay. Naruto. Hay sorpresa. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.